La tormenta tropical Henry tocó tierra el domingo en la costa este de Estados Unidos, según informó el Servicio Meteorológico. Fuertes lluvias hacían que millones de personas en Nueva Inglaterra y Nueva York se prepararan para inundaciones y cortes de electricidad. Henry, que se degradó de huracán categoría 1 a tormenta tropical, llegó a suelo estadounidense cerca de la ciudad de Westerly, a las 12.15 locales. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes estadounidense dijo en su boletín de las 15 horas que Henry registraba vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Los meteorólogos advirtieron que habrá fuertes lluvias y riesgo de marejada. Las mareas ciclónicas amplificadas por el aumento del nivel del mar pueden ser especialmente devastadoras, y los meteorólogos advirtieron que Henry podría provocar oleadas de hasta metro y medio en algunas zonas costeras. Parte del noreste del país, incluida Nueva York, fue declarada en alerta el viernes por la aproximación de Henry, que en un principio se esperaba que tocara tierra como huracán. En Long Island, algunos residentes se apresuran a ir a negocios para abastecerse de agua y otros suministros, pero las carreteras estaban en general tranquilas, ya que los residentes se preparaban para pasar la tormenta en casa.